Vamos a continuar con más informaciones ahora en el distrito municipal Ato del Yaque, donde el candidato a director distrital por esa demarcación, Juan Pérez, y aspirantes a vocales del Partido de la Liberación Dominicana arreciaron el activismo con miras a los comicios del próximo domingo 18 de febrero. Previo a la entrega de juguetes a niños de los sectores La Mina, Villabao, Los Guandules, San Ramón, Barrio Nuevo, Los Guandules, Villa Progreso, La Parcela, San Antonio, La Rinconada, Villa Tabacalera y Monseñor Eliseo Pérez, en ocasión de la celebración del Día de Reyes, se desarrolló un mano a mano. Durante el mano a mano en el sector La Mina, Juan Pérez estuvo acompañado de la candidata a vicealcaldesa Adalgisa González, así como los aspirantes a vocales Estefany Torres, Teddy Genao, Yajaira Trinidad y Willy Matos. ¡Está en cuenta! ¡No teotamos! ¡Campé! 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 ¡Venga, vamos, ven! Venga, mueve.